Y mira, creo que cómo se siente eso, de ser primera mujer electa y todo lo demás, es como que todavía no lo asumí demasiado, porque es como que, bueno, uno con el resultado y todo lo demás, pero bueno, realmente un orgullo, porque, bueno, fue una materia pendiente mía, un sueño, y bueno, con un gran equipo que tuve de trabajo, que realmente un lindo equipo, lo logramos y bueno, estamos muy contentos. Entonces, ¿te imaginabas así tan reñido el conteo o, no sé, esperabas otra cosa? No, la verdad que sí, sabía que iba a ser difícil, digamos, pero no tenía idea de tan, tan reñido, no sé. Hasta el último momento que demoraba tanto el resultado, en casa hablábamos hasta de un empate, que yo nunca se me había ocurrido. Cuando dijeron 256 votos, se puede hablar de un empate, y bueno. No estuvo lejos del empate. No estuvo lejos del empate, o sea, que realmente fue muy, muy reñida, y muchos nervios, la verdad, una situación. Vos en tu casa, los fiscales de tu partido dentro del aula, contando los votos, y vos, nada, o sea, porque yo lo viví desde la plaza, donde había seguidores de los dos bandos, y nadie tenía ningún presagio de lo que podía llegar a pasar. O sea, fue incertidumbre y nervios hasta el momento en que después de un conteo por tercera vez se definió. Sí, sí, no sabíamos nada. Nosotros mandábamos mensajitos, por favor pongan algo, pero no, no, no sabíamos nada, 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 hasta que nos pusieron, ganamos, y yo incluso me fui a la plaza y no sabía por cuánto habíamos ganado. ¿Vos sabías que ganaste? No pregunté nada, no pregunté nada. Porque ya había pasado una hora y media casi, porque fueron 19 y 26 creo, así que realmente fue muy emocionante. ¿Votó casi todo el pueblo? Sí, sí, creo que casi un 90% de los votantes. Tremendo. Sí, sí, sí. Pero, a ver, es muy llamativo, por ejemplo, se vienen las elecciones de Jesús María este domingo, y Jesús María tiene un porcentaje de votantes que no llega ni siquiera al 65%. O sea, eso habla también de lo que fue, digamos, la campaña en Sandurí de mucha visita casa por casa y de, un poco, entre comillas, obligar al vecino a que vaya a votar, que aproveche su derecho al voto, y el vecino fue. Sí, sí, el vecino respondió y fue. Y eso es lo importante que, bueno, al haber democracia y la posibilidad de que haya dos listas es que realmente la gente se ocupó de ir, se preocupó por un resultado, ya sea para uno o para otro, pero la gente quería votar. ¿Cómo fueron estos tres días posteriores? Bueno, tranquilos, dentro de todo, estamos todavía, digamos, sin reaccionar demasiado, no hicimos reunión, no nos juntamos todavía, porque recién la semana que viene lo vamos a hacer, vamos a distendernos un poco y después ir programando a ver qué vamos armando para diciembre, digamos. Eterna la transición. Desde la línea perdedora o de la línea que actualmente está gobernando Colonia Vicente Abuelo, ¿tuviste contacto? No, 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 todavía ningún contacto, no. ¿Ni siquiera para saludarte, felicitarte? Ese domingo a la noche me saludaron tres integrantes de la comisión de ellos, del grupo, pero... O sea, de la lista, ¿no? De la lista, de la lista. ¿No que actualmente estén ahora en la comisión o sí? No, sí, hay dos que están, no, hay uno que está en la comisión, hay dos que no, uno sí está... Ellos sí te esperaron para saludarte. Ellos me saludaron, sí, sí, sí. Pero, además, no tuve ningún contacto con los demás, con el jefe comunal, nada, no, no, ningún. Ni un contacto, o sea, uno imagina que la transición tiene que ser ordenada y consensuada, pero vos esperás eso, calculo, ¿no? Claro, claro, sí, yo quiero, o sea, mi intención es que sea consensuada y lo más transparente y prolija posible, cosa que como personas adultas podamos charlar cada tema o cada problema que surja desde ahora a diciembre. De los cuales no sabés, digamos, porque no... O dentro de todo tenés contacto con gente que está dentro de la comuna como para saber, digamos, balances, números... No, no, no tengo ningún contacto. En este momento no estamos teniendo ningún contacto con ningún integrante de la comisión. Claro. De todos modos, Jorge Vicentín está dentro de la comuna. Sí, sí, está dentro de la comuna, Jorge. Y bueno, lo quiero preguntar y plantear, digo, porque, a ver, Jorge Vicentín es una figura política muy importante en la historia de Colonia Vicente Agüero. Hace cuatro años lo enfrentaste. Fue una campaña, creo que mucho más, entre comillas, fuertes, porque fueron... Fue dura la campaña de hace cuatro años, ¿no? Entre Ripeloni y Jorge Vicentín. Y sin embargo, Jorge Vicentín estuvo saludándote y felicitándote, y en un momento, hasta con su esposa, que te tuvo retenida ahí un largo rato, diciéndote cosas. ¿Qué pasó con la familia Vicentín en todo este tiempo? Y si esa familia te apoyó en esta oportunidad, porque es la primera vez que Jorge no participa ahora en política. Sí, yo creo, por lo menos nunca lo hablamos si me apoyaron o no, pero creo que sí, porque está a la vista, digamos, que sí me apoyaban. Pero, bueno, yo confío en él, más allá de todo lo que puede haber pasado. Yo confío en él, en su experiencia, en todo lo que él sabe, y él sí está dentro de la comuna ahora. Pero no hemos hablado del tema. No hablé con él del tema tampoco, porque tampoco lo quiero comprometer en algo que realmente... Claro, porque él no está en tu grupo, digamos. No está en mi grupo, y no lo quiero comprometer. Era antes el jefe comunal, Gustavo. Prefiero directamente hablar con Gustavo, que me parece que es lo que corresponde, y no comprometerlo a Jorge con preguntas o cosas que no... Que no sé si él me va a poder responder o no. Pero por lo que estás planteando y viendo lo que ha ocurrido en estos días, ¿será de tu parte la que busque el contacto y la reunión con el actual jefe comunal? Sí, yo voy a esperar esta semana, digamos, que todos nos tranquilicemos un poco, ya sea nosotros por las emociones de ganar, y ellos también, porque yo también los entiendo de que no fue una elección fácil, perder por cuatro votos o ganar por cuatro votos no es fácil para ninguno de los dos, o de las dos en este caso. Entonces yo voy a esperar una semana y dentro de unos días, bueno, si él no se comunica, me voy a comunicar yo con él para que charlemos del tema transición de la comuna. No hubo ningún inconveniente en el recuento de votos, las dos partes firmaron el acta y se terminó ahí, digamos, ¿no? Sí, sí, yo por lo menos que esté informada, creo que firmada el acta está. No me enteré de nada que pudiera haber fuera de ese acuerdo del momento. Bueno, ¿y qué te imaginás? A ver, si bien ya conocíamos un poco tus prioridades, pero ¿qué le podés contar al vecino de Colonia Vicente Agüero? Porque si bien fue tan reñida la elección, 129 a 125, vos vas a ser la jefa comunal de los 129 que te votaron y de los 125 que no te votaron y de los que no fueron a votar también. Vos sos la jefa comunal de todo el pueblo. A ellos les tenés que hablar, para ellos van a ser las obras, el mejoramiento de servicios. ¿Qué le podés ir diciendo ya al vecino de Sandurí? Y yo, muchos de los vecinos, la verdad que recibí muchísimos mensajes de los que me votaron y de los que no también. Más allá de que no sé quién me votó o no, pero uno más o menos en un pueblo chico se imagina o conoce la gente. Pero yo, lo que le digo a los vecinos es que yo no voy a gobernar para uno, sino para todos. Para mí va a ser igual el que me votó como el que no me votó, más allá que agradezco a quienes me votaron, pero voy a gobernar para todos iguales. Así que bueno, ponerme a disposición del vecino desde ya para ir planificando cómo empezar. Que para mí, siendo diciembre el ingreso, la prioridad número uno que hay que trabajar antes de ingresar son los caminos. Es indiscutible los desagües. Pero no vas a poder hacer nada vos. No, no, no. No todavía como funcionaria, justamente como autoridad en funciones, pero sí vas a pedir que en esa transición se ordene eso. Claro, más que nada por los caminos, porque es lo que realmente en diciembre se pronostican lluvias. Ya para esa época, para septiembre, octubre, grandes lluvias. Entonces, ya programar el tema del desagüe y ayer mismo recorrí Jesús María y pasé y digo, bueno, también apenas que pasen las lecciones de ellos, hablar para ver el tema del canal de ellos, que es el que viene el agua, Vicente Agüero, ir charlando por el tema del desagüe. A mí lo que más me preocupa es el agua y las inundaciones por los problemas de los vecinos, de los lotes de los vecinos. O sea que tu gestión ya empieza, digamos, más allá de que vas a subir en diciembre, pero vos vas a usar estos seis meses también como para ir pensando en un diciembre y entrar ya con conocimiento de causa de un montón de cosas. Claro, claro. Pero quizás sí a manejar la comuna y lo demás es diciembre. Pero bueno, hay muchas cosas para planificar antes o por lo menos si no se pueden hacer, tener planificado como para ya cuando asumimos poder empezar con cualquier trabajo que haya que realizar. A las dos candidatas le pregunté lo mismo, las dos estaban de acuerdo en esto, de que Sandurí tiene que estar dentro de este ente regional de intendentes, ¿no? Totalmente. O sea que también imagino que es algo que vas a pelear para que te incorporen. Totalmente, totalmente. Cuando sea el momento, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es uno de los objetivos porque realmente es una pena haber perdido porque ya había un acuerdo de unión regional entre los cuatro y bueno, no sé qué pasó, que quedamos afuera. Y Vicente Agüero necesita mucho del apoyo de Sinzacate, Jesús María y Colonia Carolla porque son ciudades grandes. Nosotros somos un pequeño pueblo que necesitamos de ellos para salir adelante y por ahí nosotros también podemos colaborar como, qué sé yo, por ahí con lo que nosotros producimos para la zona también. Y es cuestión de estudiarlo y ver convenios, qué sé lo que se puede hacer. ¿Te imaginas que de acá a diciembre se avance con el tema de desarrollo urbano, con modificación de uso de suelo, del territorio de Colonia Vicente Agüero, esta planificación territorial, ¿crees que pese al resultado electoral la comuna actualmente va a avanzar con eso? ¿Y te vas a encontrar en diciembre con quizás otra planificación de Colonia Vicente Agüero? Yo creo que sí. No creo que frene él este proyecto. Me parece, aparte es un proyecto que nosotros lo teníamos en el 2019. O sea que hace mucho que vienen ya con este proyecto. También es uno de los temas que más me interesa hablar con él, con el jefe comunal actual, porque es muy importante para Colonia Vicente Agüero. Es muy importante lo que se firme y llegar a un acuerdo, a un estudio bien hecho sobre ese tema. Que sin dudas va a generar debates, propuestas, esto sí, esto no, esto más o menos. Siempre, bueno, habrá que consensuar, obviamente. Daniel Gatica, el domingo a la noche, en el marco de tus festejos, él decía, bueno, es doble mérito lo que ha logrado Nilda, porque, dice él, como referente de Encuentro Vecinal Córdoba, competimos contra el radicalismo, pese a que vos también tenés origen radical, y contra el gobierno, porque él lo dice explícitamente, el gobierno ayudó también a la actual gestión, al actual jefe comunal. ¿Eso también ustedes lo notaban? ¿De que había también como un trabajo o un aporte del gobierno de la provincia de Córdoba con la comuna de Vicente Agüero en esta campaña? No sé, en la campaña en sí, sí aportó mucho el gobierno de la provincia de Córdoba, yo creo en las obras que Gustavo logró en su gestión. Realmente fue el jardín, el gas, que realmente no sé bien si vienen desde la provincia, el jardín viene de la provincia, el gas creo que es de la provincia. Puede ser provincia de Nación, pero bueno, lo iban a inaugurar hace algunos días. Claro, sí, que se suspendió. Y lo demás, la verdad que no sé si realmente tuvo ayuda del gobierno de la provincia actual, digamos, pero bueno, supongo que el radicalismo sí, la verdad que ahí no tengo mucho conocimiento ya de eso. Y entonces, obviamente, que ante esa situación, vos representante de un partido por ahí un poco más chico, por ahí no con la fuerza o la historia de los grandes tradicionales, ahí sí pesa un poco más lo que nos dijiste el domingo, que quizás te votaron a vos porque te conocían más, porque estuviste siempre, sos del pueblo desde siempre. ¿Seguís creyendo que esa fue la razón por la que tuviste esa ventaja? Yo creo que sí, la gente me conoce mucho. Quizás muy pocos no me conocen. La mayoría, los que hace pocos años que viven, me conocen menos, pero gran parte de la gente me conoce mucho, me conoce de muchos años y de mi participación en distintas actividades, siempre del club, de la iglesia, el tiempo que estuve en la comuna también. El tiempo que estuve en la comuna, cuando estuve a cargo, me llevó, hice muchos contactos de gente que realmente estuvieron muy conformes, el poco tiempo que estuve, que fueron unos meses, pero entonces, bueno, yo creo que por ahí eso me ayudó un poco también a mí, a que la gente tomara la decisión de votarme. Se vienen las elecciones de Jesús María, obviamente que vas a apoyar a Encuentro Vecinal Córdoba y a Daniel Gatica. ¿A nivel provincial? A nivel provincial también vamos a seguir apoyando a Encuentro Vecinal Córdoba. Ni a Juez, ni a Yar Lloras. No, no, nosotros en este momento vamos a apoyar a Aurelio Delorio, porque realmente nos dio una mano inmensa, una gente muy buena realmente con unos principios muy, muy, no sé, llegan demasiado, gente muy, con nosotros estuvieron presentes en el momento que los necesitamos siempre, así que no nos, sí los vamos a seguir apoyando. Y esta pregunta, obviamente que me vas a decir que no, me la vas a evitar. ¿Y en la colonia? En la colonia, si tuviéramos que apoyar a... En la colonia Carolla, sí. ¿Por qué? Preferiría guardármelo, pero realmente, realmente son muchos los candidatos. Claro. Se presta mucha confusión aquí en colonia Carolla. No hay candidato de Encuentro Vecinal Córdoba en colonia Carolla. No hay Encuentro Vecinal Córdoba. Sí, sí, sí. Así que prefiero guardármelo. Bueno. Dentro de tu equipo, a ver, cuando se conforme la comuna, la comisión comunal, son dos de tu lista, vos y quién más estaba abajo de tu lista. A Hernán Grudin. Hernán Grudin, que fue uno de los fiscales también del otro día. Sí, sí, sí. Un muchacho joven. Sí, sí, 30 años tiene. Bueno, a él lo ves como, lo ves con potencial como para... Sí, sí, realmente... Para próximas elecciones. Es un niño, le digo yo, porque no es el más chico, porque hay otro más chico, pero es casi el más chico del grupo. Y realmente tiene unas energías, unas ganas. Fue a Córdoba las veces que había que ir, hizo, buscó. Realmente me sorprendió porque puso todas, todas las energías para... Así que sí, confío totalmente en él para el apoyo en esta gestión. Va a ser tu mano derecha, obviamente, ahí en la comuna. Y hablar, porque además, bueno, forma parte de la lista. Y en una comisión de tres, vos, Hernán, y se supone que Gloria Pavón tiene que ocupar un lugar. Lo mismo con el Tribunal de Cuentas, ¿no? Son dos de tu partido y uno del partido que en este caso perdió el domingo. Sí. Supone que es así. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas que Gloria asuma? ¿Crees y querés que ella asuma y forme parte de la comisión? Yo creo que sí. Debe... Yo creo que... Yo lo hablo como... Que si a mí me hubiese tocado, yo lo hubiese... Vos hubieses estado. Yo hubiese estado. No sé qué dirá ella, pero sí. Si vos perdías, si vos perdías, vos ibas a formar parte de la comuna igualmente. Sí, a mí me gustaría que sí estuviese porque, bueno, ella tiene la opinión y escucha su gente que puede aportar muchísimo con las necesidades que tiene cada uno de... de ellos. No, no, sí. Me gustaría que sí estuviera. Estás diciendo muchas frases que tienen que ver con esto de gobernar sin importar el color político. Digo, o sea, y lo remarco, hace cuatro años fue dura la campaña y hay todavía coletazos y repercusiones de lo que pasó hace cuatro años y esta, entre comillas, grieta. ¿Vos querés terminar con eso? Sí. Que lo que pasó, pasó y ver si el pueblo se encamina a estar unido nuevamente. Sí, totalmente. Yo quiero y participé en estas elecciones con esa finalidad de trabajar todos juntos, unidos, que el pueblo pueda escucharnos, escuchar al pueblo también, pero que nos vea unidos, trabajar unidos. Mi idea es, por eso, yo lo que quiero es acercarme al jefe comunal, incluso a Gloria, pero bueno, dejar pasar unos días para que trabajemos unidos como tiene que ser. Creo que somos un pueblo de 450 habitantes y lo ideal sería que pudiéramos trabajar toda la Comisión Unida junto a los vecinos, por supuesto. En los estudios con Hilda Lauret, que el domingo ganó las elecciones en Colonia Vicente Agüero 129 a 125, la primera mujer electa en la historia de la región, la primera mujer, obviamente, en Colonia Vicente Agüero, además la primera jefa comunal o la primera persona que va a dirigir una comuna o municipio representante de Encuentro Vecinal Córdoba por todas estas cosas, fue histórico lo que ha pasado el domingo, además del resultado también, histórico por la diferencia de apenas cuatro votos que posicionan a uno o posicionan a otro. O sea, esos cuatro votos hacen que gane uno y el otro se sienta dolido o viceversa, puede haber pasado también muy reñido y hasta dramático el recuento de votos ahí en esa aula de la Escuela Vicente Agüero. Gracias por tu presencia y bueno, que sea todo en orden a partir de ahora. Esperemos que siga, así por lo menos lo queremos. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenos días.